A la mierda, cada vez que veo un policía, a la mierda, cada vez que veo una chorrada, a la mierda, a la mierda va el camión, a la mierda va el camión, cuando todo va bien. A la mierda, a la mierda, no había mucho más a dónde ir, a la mierda, a la mierda el dinero, a la mierda tu maleta, solo estoy sintiendo, solo estoy siguiendo, tu sonrisa de estrellas, desde la margen izquierda, a la mierda, no había mucho más a dónde ir, a la mierda, yo quiero arrabiar, yo quiero estar allí, yo quiero vivir, quiero vivir. El cambio del destino, el beso que termina, como melocotón pasado, ha pasado mucho tiempo, vas a venir o quieres que vaya yo, porque no encontramos lo neutral. ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tus manos? Joder, si estás temblando a la mierda, te quiero mandar a la mierda, te quiero mandar a la mierda, te quiero mandar a la mierda, aunque no va a ser tan fácil. Gracias. 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 Gracias.